De acuerdo con Plácido Hernández, presidente del Patronato de Productores del Mezcal, la elaboración y producción de esta bebida es una tradición que se debe fomentar, preservar y promover, situación por la que en Santiago Matatlán, municipio conocido como la capital mundial del Mezcal, se realizan eventos para este propósito. Más del 70% de la producción sale de Santiago Matatlán. Y hay más palenques, son más de 150 productores en Santiago Matatlán que están trabajando activamente, pero también hay maguelleros que cultivan sus magueyes y lo hacen como un hobby. Prueba de ello es la difusión que el Patronato que encabeza Plácido Hernández le da a eventos como el que se llevará a cabo el próximo 21 de junio en el citado municipio, en donde habrá una degustación de mezcal, una exposición pictórica y presentación de varios grupos musicales que amenizarán la celebración. Tenemos la intención de apoyar todas las causas que convergen con el mezcal. Cabe señalar que Santiago Matatlán se ha consolidado como uno de los principales productores de mezcal a nivel nacional y mundial. Prueba de ello es que alrededor de un 70% de la población de este lugar se dedica a esta labor ancestral, la cual se hereda de generación en generación. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque Santiago Matatlán es la comunidad que más se dedica al mezcal. De hecho, toda la comunidad se dedica al mezcal. Tal vez hay personas que no tienen sus palenques, como tradicionalmente se dice, pero nos dedicamos todos al mezcal. Los que no lo están destilando, nos dedicamos a salir. Afortunadamente tenemos clientes, tenemos que salir de la comunidad para vender nuestro producto. Pero en sí, toda la comunidad de Santiago Matatlán se dedica al mezcal. Por otra parte, el presidente municipal de Santiago Matatlán manifestó su apoyo a eventos de este tipo, los cuales promueven la preservación de esta tradición representativa del Estado de Oaxaca, entidad en la que el consumo del mezcal es parte fundamental de los atractivos que ofrece el Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informado para MVM Televisión, Erick Ríos.